Quiero hablar de mi amigo Abel Zabaleta. ¿Quién es él? Bueno, desde acá quiero agradecerle porque ayer me mandó un regalo precioso. ¿Qué te es? Mira, os voy a... Señora, usted dirá, ¿quién es Abel Zabaleta? Yo le cuento. Ahora te cuento lo que me ha regalado. Abel Zabaleta es un señor que tiene un restaurante. Comida andina. ¡Qué rico! ¿Saben cuál es el plato que más le piden? ¿Cuál? La pachamanca. Entonces, ahí estamos viendo imágenes en pantalla. Pero tiene algo de especial. Abel dijo, si yo cocino con piedra, yo tengo que tener mis platos de piedra. Entonces Abel cogió y dijo, voy a presupuestar. Y cuando vio lo que le costaba, madre mía, era un riñón y parte de los dos. Hacer un plato de piedra, claro. ¿Qué hizo Abel? ¿Qué hizo Abel? Se fue a la playa, se fue a los ríos, buscó piedra, miró en internet, tutoriales en YouTube. Y esta es la historia del llamado el señor de las piedras, que él mismo se fabrica sus platos. Vamos a ver. ¡Maya! Yaicu y Kamuchik, bienvenidos a Taita Rumi. Te lo dice el señor de las piedras. Chilón, yo creo que ya hemos llegado. Estamos en Carabahillo. Tú sabes que he pasado por varios restaurantes. Pero me han dicho que la mejor pachamanca está aquí, en Taita Rumi. Pero la puerta está cerrada. ¿Qué hacemos? ¿Tocamos nomás? ¿Le damos? A ver. ¡Buenas! ¿Hala, qué fue? No me asustes, solo quiero preguntar si estás atendiendo. Ah, ¿pero qué? ¿No sabes que atendemos sábado, domingo y feriado nomás? Ay, empezamos mal. ¿Y ahora cómo le metemos al Richie? Ah, pero yo te mando a ti, ¿ah? Sí, lo bajó un poquito, pero me quedé a meter pachamanca. Ese mismo soy yo. ¿Hay o no hay? Te voy a invitar a comer. Te voy a invitar a ver mi arte primero. A ver tu arte. Vamos con todo y después le metemos. Claro que sí. Vamos. Y su arte es el trabajo en pie. Abel Zabaleta quería que su restaurante de comida andina tenga platos de pie. El presupuesto era muy caro para comprarlos, así que hizo lo que a poco se le ocurre. Al inicio me puse a cotizar, pero sí es un poco caro, entonces no me quedó otra opción que yo mismo hacerla y para eso me tuve que ver muchos videos en TikTok y YouTube. Desde cero, en realidad, por curioso y por la necesidad de, como no tenía mayor capital, tenía que hacerlo o me quedaba con el sueño en la cabeza. Pero Abel es de esos peruanos que no se quedan con los sueños. Por el contrario, hacen de todo para cumplirlos. Así que va por las orillas de los ríos, ve una piedra que le gusta, la recoge, la lleva a su taller y esa roca la vuelve a... Y tú debes estar caminando por la orilla y la gente debe estar pensando, este loco qué quiere hacer, ¿no? Así es. ¿De verdad o no? Ven como un loquito acá, acá, ¿eh? ¿Por qué se llevan las piedras y no sirven para nada? Dice la gente. Pero obviamente a ti me sirven para mucho. Me sirven para mucho cuando uno tiene imaginación. Es algo ordinario, pero vamos a hacer una maravilla con él. ¿En qué lo vamos a transformar? Lo vamos a convertir en un set de cuencos de piedra. Vestido y protegido para trabajar, Abel comienza a darle forma a su sueño. Marca la piedra, comienza a cortarla. Una vez que lo logra, se dedica a una de las mitades para hacerle el orificio central. Y después de casi dos horas... ¿Qué hemos hecho? La parte interior ya está totalmente pulida. Y el exterior es lo que falta pulir. Hemos trabajado con ocho lijas para llegar a ese punto. Ahora vamos a terminar puliendo solamente la parte superior. Media hora más y después del pulido en la parte superior de la piedra, finalmente el cuenco que tenía en la mente se vuelve realidad. Ya, hemos terminado con la mitad del set de cuencos de piedra. Miren, esta veta parece que fuera pintada, pero es natural. Y esto viene en un emparro. Y así está lo bello que lleva dentro este elemento natural. Los cuencos son solo una de las opciones que termina trabajando Abel. También prepara serviliteros, ajiceros, platos y muchas cosas más de piedra. Y todas las presenta en su TikTok, donde tienen millones de vistas. Además los vende en su restaurante, aunque... Esta es una piedra que se llama basalto. Es muy dura. Trabajarla me ha tomado como cuatro días. Y le tengo mucho cariño. La gente lo ama también y acá se toman videos. El batán se utiliza con dos manos y un mortero es con una mano. ¿Esto no lo vas a vender? Tampoco lo voy a vender. ¿Cuánto era su precio inicial? Este lo estaba vendiendo en 900 soles. Si yo te pinto 500, ¿no lo digamos o no? Nada, no, no. Ya, los 900 que ibas a pedir, ya. No, tampoco, 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 no. Ya, 1500, no doy más. Está bonito el batán. Eso está como para mi casa, para el centro, con todo. 1500. No lo pienses mucho. Ya, 3000 ya. 3000, ya. Voy a romper mi chanchito, ya. ¿Me lo llevo o no? Ya, me lo llevo, Pedro. Ya, llévatelo, llévatelo, llévatelo. A ver si puedes, ¿ah? Porque si lo puedes cargar en una, te lo llevas. No, ya te lo dejo, ya. Ya te lo dejo. No pudimos llevarnos el batán, pero sí una gran experiencia. Y no solo por el trabajo que hacen las piedras, sino para probar su sazón de la pachamanca, que sirve en los platos que él mismo hace. La pachamanca a pura piedra también, ¿ah? Nada que a la olla. ¿Qué tenemos ahí? A ver, cuéntame. Acá está, pues, este, la papita, el camotito, tostadito con la piedra, la humita, pues, el manjar andino. Y después el pollito y el chanchito, que tú lo ves tostadito, ves por la piedra también. ¿Y los cubiertos? Con la mano, pues, o cuando vas a CAFC pides esta cuchara. Es fácil. A ver, pollo de frente. Con esto nos va. Ay, ay, ay. Ay, ay. Cuánto cuesta para que la gente se anime también a venir, no solamente a comprar, sino también a consumir. Que aprovechen los últimos, este mes cerramos con 35 soles el de dos sabores, 40 el de tres y 55 el de cuatro sabores. Restaurante Taita Rumi. Estamos aquícito nomás en Carabayor, en el cono norte de Lima, Perú. Ahí estaba el gran Jorge Solari, descubriendo siempre nuevos lugares. ¡Qué maravilla, Majo! ¿Has visto de las piedras? Me encanta, me encanta. De verdad que me encanta cómo trabaja. Y yo prometo visitarlo, Fer. ¿Qué tal? Porque me ha dejado muy humita. Hasta Carabayor. Tenemos que irnos a comerle, ¿verdad? Esa pachamanga que se ve tan tradicional. Tan tradicional, tan rica, ¿no? Con todos los ingredientes. Así, una bandeja, un plato gigante. Y ahí está, mira, el señor de las piedras. Ay, 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 bueno. Con el batán, con el batán, con el batán. Yo quiero agradecerle porque me dejó una humita deliciosa. Sí, buenaza. Riquísima. Pero yo quiero todo lo que tiene la pachamanga, ¿no? Claro, el chanchito, el pollito, las abas, qué rico. El chanchito, el pollito, la cara, todo, todo completo. Mira, me ha dado tanto hambre de solo verlo que yo estoy así cruzando los dedos de que el invitado que viene y que está con Santi haga algo rico. Comparta contigo. Sí, por favor, y comparta porque esa mesa está espectacular, ¿sí o no?